Porque es muy importante que el precio de la factura de la luz se ajuste a la economía real de las familias. Pero más importante que eso es que todas las familias tengan derecho a tener luz. Y a día de hoy en la Comunidad de Madrid hay 4.000 personas, entre ellas 1.800 menores en la cañada real, que llevan más de tres meses sin tener luz eléctrica. En un tiempo en el que hemos pasado las más bajas temperaturas en décadas y las han pasado sin poder tener luz. Mire, no me diga usted que no es cosa de la Comunidad de Madrid lo que está pasando en cañada real. Porque no es cierto. Claro que puede actuar la Comunidad de Madrid. Y además no necesita irse muy lejos para tener un ejemplo. Pasó aquí en Móstoles, en el mandato pasado, donde hubo un corte de luz que afectaba a las sabinas. Y en 24 horas, gracias a la actuación del Gobierno, todo eso se solucionó en pro de la protección superior del menor, que es lo que más nos preocupa. No creo que haya 1.800 menores en la cañada real haciendo plantaciones ilegales de marihuana. No olvide usted que en derecho los delitos son individuales, no son colectivos. Aquel que esté cometiendo delito, que lo pague. Pero no puede pagar toda una comunidad de 4.000 personas por los delitos de personas concretas. Y además están localizados quienes son las personas responsables de ese delito, gracias a un informe de la Policía Local de Rivas, Bacia Madrid, que le entregó personalmente su alcalde, Pedro del Cura, a su portavoz nacional y alcalde de Madrid, a horas parciales, Martínez Almeida. Gracias.